Bienvenidos a The New Hunters, Cazadores de Noticias. Hoy traigo un unboxing. En esta ocasión es... Colección Arma Letal... Viene a ser pues las cuatro películas de la saga Arma Letal. Ahora sí que he conseguido abrirlo. Va en una caja de... esta de catorcito, con las cuatro películas de la saga y un disco de extras, según pone aquí en la caja. Y bueno, ya lo he abierto. Y aquí tenemos... Arma Letal 1. Arma Letal 2. Arma Letal 3. Y si lo giramos tenemos... Las cuatro. Y el disco de extras. Son cuatro pelis de acción, dirigida por Richard Donner, que es responsable de películas como La Profecía, o Superman, y Superman 2, según como se vea. O Los Gunnies, y es una forma de hacer cine de acción pues que ya no se estila. Con tipos duros de verdad, y a la par reales, eran personas reales, no superhéroes a los que le golpean y no le duele, ni sangran ni nada. Y está protagonizada por el dúo formado por Meg Gibson y Dani Glover. Entre los secundarios pues encontramos a Joe Pesci, o René Russo, y en la cuarta entrega pues se apuntaron a la moda, porque se volvió a poner de moda el cine de arte marciales, y pues ficharon a Jet Li para hacer de malo. Y pues poco más que añadir, hace mucho tiempo que no la veo, pero me lo recuerdo que me gustaba bastante y por el precio que está pues... pues eso. Parece que el disco de extras está bastante completito y cuando lo vea pues ya os diré algo. Dadle a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos de The New Hunter para estar a la última. Hasta luego.